Oye, hablo de dinero, me cingo tu cuero, después que me vengo me río de ti, el diamante del guero, meto goles sin arquero, ninguno pueden competir, bebé soy un perro, fumo y helado, no verro, tú no aguantas el humo de aquí, se lo echo en su carita, no te hablo de Kellogg's, ella es una modelo y yo se lo comí, conexiones que yo tengo en Europa, me mangan buceme, cuida con los tenis, conmigo no sale si se habla de ropa, chaqueta Givenchy, los tenis Margelli, todo era una mala en la cara, se nota, sacarte la teta si llaman el celli, si yo se lo meto ella se vuelve loca, le amarro la mano, corre a Perrielli, besa la amiga y ninguna son pata, piso tu nena, yo no soy un couple, paquete de Cali, traemos un abrelata, prendo loba, te parece en fogata, tengo cubana como una corbata, atento a cabeza, yo sé que no bate, ya tiene una chapa, tiene una chapa, como lo mueve, eso es lo que me mata, hablo de dinero, me cingo tu cuero, después que me vengo, me río de ti, el diamante del guero, meto goles sin arquero, ninguno pueden competir, bebé soy un perro, fumo y helado, no verro, tú no aguantas el humo de aquí, se lo echo en su carita, no te hablo de Kellogg's, ella es una modelo y yo se lo comí, sé que tú eres pussy, te mando demonios con uzi, te pongo a bailar como tú, se adentro de un jacuzzi, la chancleta la tengo Gucci, me fumo en J, no te hablo juicy, se toto lo pone a bailar en un live, ella está pensando que yo soy como pussy, mis vates son wookie, cuando yo estoy en la silla me paro y yo me siento woozy, chula, prendeme el cohete, la body me lo hace el garete, tengo mi lengua en su arete, tú bregas con un tolete, no te mojas, espera que te apriete, cuida si tú coges diabetes, se moja porque tengo mi aceite, la maldita tiene su grillete, se pone perra con el geni, ella también bebe remi, ella no es del bloque como el geni, baja con los fan pasos de peni, cuando freno yo te cambio el clima, la tormenta casi se aproxima, callao te paso por encima, el soprano season lil nigga, hablo de dinero, me cingo tu cuero, después que me vengo me río de ti, el diamante del guero, meto goles sin alquero, ninguno pueden competir, bebé soy un perro, fumo y helado, no ves, roto un agua entre el humo y de aquí se lo echo en su carita, no te hablo de Kellogg, soy una modelo y yo solo conmigo.